El show aéreo más esperado de Centroamérica se llevó a cabo en El Salvador este sábado 4 de febrero de 2023. El evento tuvo la participación de pilotos nacionales y extranjeros, quienes asombraron a los asistentes. De verdad que nos preparamos desde hace meses para estar acá presentes. Hace muchos años estamos deseando lo que es esta experiencia, que para nuestra percepción ha sido una de las mejores de la región. ¡Pura vida! El show aéreo Ilopango Edición 25 se realizó en beneficio de la unidad de unidad de unidad de cuidados intensivos del Hospital Benjamín Blum, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.